Hola amigos, bienvenidos a la corporación organizada de policías de seguridad COPS, aquí donde mejor se da el servicio a todos nuestros socios. Aquí en COPS el servicio es garantizado 24 horas los 7 días de la semana. No descansamos en darle mejor servicio a nuestros socios. Semanalmente COPS cuenta con un grupo de abogados que da el mejor servicio en diferentes oficinas, en privacidad. Los servicios de abogados son muy importantes para nosotros. Contamos con facilidades donde usted podrá llegar a ver con el abogado totalmente confidencial. Siempre estarán aquí disponibles para cualquier eventualidad o situación que usted tenga. Uno de los servicios principales de COPS son los servicios de CUA. Tenemos uno muy especial, el servicio de CUA Premium. Recibirá todos los servicios que necesita. Tenemos servicios como pagos por deceso, también suspensión de empleo y sueldo, entre otros. Aquí en la corporación organizada de policías y seguridad, regularmente, sus directores se reúnen para coordinar y organizar los mejores servicios. Los servicios que usted se merece a nivel de todo Puerto Rico, 24 horas, los 7 días de la semana. Sí, solamente eso lo provee COPS. Contamos con la más completa flota de automóviles para facilitar el servicio a todos nuestros socios de norte a sur, de este a oeste, en todas partes. Estará COPS. Contamos con las más modernas y cómodas facilidades. Llame, llame a COPS, Corporación Organizada de Policías y Seguridad, y oriéntese, únase a nuestra organización importante para usted y para todo Puerto Rico.